Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela. Mi saludo a toda la familia venezolana. Estamos hoy en jornada de trabajo intensa durante todo el día. Intensa, intensa, intensa. Siguiendo el mandato del libertador. Trabajo y más trabajo. Y agregaría yo amor y más amor para tener patria. Envío mis saludos desde el puesto general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estoy aquí con el Estado Mayor Superior, la máxima instancia de conducción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisamente en una jornada que siempre hacemos arrancando el año. Una jornada de trabajo, de cohesión, afinando los planes. Llevando adelante todo lo que son las orientaciones del Plan de la Patria 2025 que el día de ayer entregué con la presencia de importantes autoridades del Estado venezolano. De todo el Estado venezolano. Cohesionado, fuerte, con presencia de más de 70 embajadores del mundo. Y con la presencia del pueblo de Venezuela. Impresionante en todos los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Yo me impresioné, señora Vicepresidenta Ejecutiva. Doctora Delcy Rodríguez. Querido General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Vladimir Padrino. Señores Generales, Almirantes. Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional. Comandantes del Ejército. La Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana. Comandantes de la Redis. Altas autoridades del Estado. Yo me impresioné. Porque, bueno, la jornada fue extensa. Toda la jornada duró cuatro horas y media aproximadamente. Quiere decir que yo salí de la Asamblea Nacional Constituyente como a las cinco de la tarde. General en Jefe y Maestro. Jacinto Pérez Arcai. Siempre presente. Siempre al frente. Cinco de la tarde cuando salí. Me impresionó porque todos esos alrededores de la Asamblea Nacional estaba lleno. La gente había llegado desde las diez de la mañana. Y hacia arriba, hacia el Hotel El Conde lleno. Y hacia la Avenida Varal que tomé, también la gente en la calle. Demostrando la pasión, el interés que tienen por su patria. Yo le doy las gracias a ese pueblo noble que sale a las calles, que se moviliza. A ese pueblo lleno de pasión y de amor por nuestra patria. Le doy las gracias siempre. Desde mi oración de cristianos. Gracias a Dios. Gracias por darnos este pueblo. Gracias, pueblo amado. Por esa pasión, por esa decisión que tienen de defender la paz. De defender la constitución. De construir la patria buena. A buenos anuncios ayer, inmediatamente salieron, bueno, los que ni lavan ni prestan la batea. Bravos porque yo puse el salario mínimo del país en 18 mil bolívares. ¿Y qué voy a hacer? ¿Abandonar a la clase obrera? ¿Abandonar a los que trabajan? ¿Es una opción abandonarlo? Para nosotros no. Para ellos sí. ¿Abandonarlo? Después del ataque de esta guerra económica de diciembre y enero. Donde dispararon el dólar criminal para marcar precios. ¿Que a quién perjudican? A la familia, a la familia venezolana. A usted, señora, a usted, mujer. A usted, trabajador, querido compañero. A ustedes, la juventud que se levanta. Claro que puse el salario mínimo en 18 mil bolívares. Y deben cumplirse todas las reglas de juego. Para ir estabilizando lo que hemos llamado el sistema de precios acordados y justos. Bueno, es un proceso complejo. Pero solo nosotros podemos. Salieron a atacar el salario que es la esencia del trabajador. Bueno, todos ellos, todos ellos. Bueno, ya que ellos digan lo que quieran, nosotros estamos gobernando y voy a seguir gobernando para ustedes, para el pueblo de Venezuela. Y en el plan de la patria hay elementos muy importantes, que es el fortalecimiento del poder militar de Venezuela. La construcción del poder militar que permita resguardar la integridad territorial del país, defender la constitución de la República Bolivariana y además tener el sistema organizativo. La capacidad de despliegue y el sistema de armas necesario y en funcionamiento para defender a nuestra patria. Además de incorporarse, como debe incorporarse, señor general en jefe, Vladimir Padrino, como ministro de defensa, usted tiene que garantizar que la fuerza armada esté incorporada permanentemente a las tareas del desarrollo nacional. Mandato constitucional, sabiduría constitucional, concepto eminentemente chavista, cuando digo chavista digo concepto bolivariano. Perfecto, incorporarse a las tareas del desarrollo nacional, a las tareas de defensa del pueblo y sus derechos sociales. Los militares empañan su espada en defensa de las garantías sociales. Un mandato bolivariano. Así que, este año y este mes específicamente, nosotros tenemos que iniciar con aceleración estratégica. Viendo estratégicamente el poder militar. Venezuela tiene una fuerza armada nacional bolivariana con gran capacidad, profesional, científica. Con gran capacidad doctrinaria, con gran capacidad operativa. No por casualidad, no por casualidad, cuando vamos a las competencias mundiales de tanques, de lanzamiento de misiles, cuando van nuestros aviadores y anidos. No por casualidad, no por casualidad ocupamos los primeros puestos en el mundo de capacidad, de coraje, de arrojo, de despliegue físico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De adiestramiento, de preparación, en todos los juegos militares en los que hemos participado, sobre todo en Rusia y con los países de Europa y de Asia, de Euroasia. Ahora, queridos compañeros militares, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la clave de toda esta etapa es que el plan de despliegue militar sume poder militar a la nación. Que vayamos estableciendo con el nuevo concepto estratégico de guerra de todo el pueblo, que vayamos estableciendo con la nueva doctrina militar y con la nueva organización militar que nos hemos dado, de las 8 regiones de defensa integral, de las 24 zonas de defensa integral, de las áreas de defensa integral, vayamos mostrando que podemos defender al país en todas sus partes territoriales y garantizarlo como un todo. Defenderlo en todas sus partes con una estrategia exitosa y el poder militar dentro del concepto de unión cívico-militar y garantizar que la suma de todas las partes dé la integridad territorial, el goce de la paz, el disfrute de los derechos constitucionales de nuestro pueblo y el derecho al desarrollo y a la prosperidad. Todo esto es muy importante, muy importante, sobre todo en este año bicentenario de Angostura. Bueno, estamos en la era bicentenario, profesor, maestro, Pérez Arcai, general en jefe de nuestro ejército. Estamos en la era bicentenario. Es importante, no es cualquier cosa, son 200 años, lo que yo decía ayer, reafirmar, reafirmar el conocimiento, reafirmar el sentimiento bolivariano, la admiración bolivariana. Cada uno, en primer lugar a los líderes y las lideresas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refrescar el conocimiento en la letra, en el discurso, en la palabra, en la acción, refrescar el sentimiento patrio bolivariano. Ahora, vamos a los 200 años del discurso Angostura y tenemos que convertirlo en un gran evento político, moral, espiritual de la nación. Y qué importante es la Fuerza Militar de Venezuela para que esos eventos realmente toquen la fibra profunda de la familia venezolana. Así que la Fuerza Armada debe prepararse para conmemorar, celebrar, durante todo este año, de aquí al 2020, los 200 años en que el libertador Simón Bolívar, en su estado mayor de madurez y victorioso, marcó la pauta y dejó clara lo que debía ser el futuro de Venezuela para los siglos futuros. Valga la expresión y la redundancia. Lo que debía ser nuestra Venezuela en los siglos por venir, lo dejó claro en todos los aspectos de la vida institucional, económica, social, cultural, espiritual, constitucional, Bolívar marcó rumbo. ¿Y qué podemos ser nosotros los venezolanos? ¿Wasintonianos? ¿Podemos declararnos wasintonianos? ¿O podemos declararnos monárquicos, europeístas? No, los venezolanos somos, por razón de sangre y de historia, hijos de Bolívar. Somos bolivarianos de corazón, de esencia, nuestro ADN está marcado, el ADN de los venezolanos está marcado por la esencia de Bolívar. Por eso yo decía lo importante de estimular el conocimiento, decía el ministro, el vicepresidente de Comunicación y Cultura, lo importante de estimular el deseo de conocimiento. Congreso de Angostura, ¿qué fue el Congreso de Angostura? ¿Cómo llegan las tropas libertadoras a Angostura, a toda la región de la Guayana venezolana? ¿Y cuáles son los instrumentos principales del libertador? En primer lugar, el Congreso Constituyente. Bolívar convoca a un ente parlamentario con carácter constituyente, el Congreso Constituyente de Angostura, para bajo la deliberación y las leyes nacionales, fundar la República, la Tercera República, que fue la República de Bolívar, la República Bolivariana, que fue Colombia. Porque en Angostura, en el Orinoco, fundamos Colombia, fundamos Colombia. Y de allí, bueno, con la maravilla de su inspiración, dejó, dejó un legado para todo. ¿Qué debe hacer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con su patria? ¿Qué deben hacer las fuerzas militares con la patria? Bolívar lo marcó desde Angostura. Unirse al pueblo, amar la patria, defender la independencia, enfrentar a los imperios. Eso es lo que deben hacer las fuerzas militares. Bolívar lo dijo, lo dejó. Ser la garantía de los derechos sociales del pueblo, de su soberanía. Bolívar, el revolucionario, lo dejó muy claro. El papel que deben cumplir cada uno de los entes, estamentos, de la sociedad, del Estado. Así que, todas estas tareas, compatriotas de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, se tienen que cumplir. El arranque del Plan de la Patria 2025, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para incrementar el poder militar de la Nación, tiene que hacerse en el marco del Bicentenario de Angostura, y de la era Bicentenaria Bolivariana de Independencia. En ese marco, aquí tengo, como ustedes han podido ver a mi lado, nos estamos preparando para la conmemoración, durante todo el año, pero el 15 de febrero vamos a estar conmemorando, en todo el país, en grandes movilizaciones cívico-militares, en grandes actos culturales e históricos cívico-militares, en todo el país, el 15 de febrero vamos a estar conmemorando los 200 años de aquel día en que el Libertador brilló para siempre, con su discurso de Angostura, con su doctrina, con sus orientaciones, con la fuerza, no era la fuerza que emergía de un hombre inactivo, no era la fuerza de un guerrero que había pasado mil batallas, mil derrotas, y que había sabido remontar los obstáculos, el dolor para colocarse otra vez en la cima de lo que sería la gran victoria de Sudamérica sobre el Imperio Español. Aquí está, miren, muy bello, la India Angostura, creación de la mente brillante de Nelson Bermúdez, escultor, Nelson Bermúdez, quien está aquí presente, nos lo ha... esto es el prototipo de lo que se va a instalar en Angostura, vamos a instalar este prototipo de un monumento, un parque en homenaje al Libertador Simón Bolívar y al discurso de Angostura. Aquí está la India Angostura, montada en el cetro de la victoria, marcada por la selva y las aguas del Orinoco, recordando el poder indio fundamental de las zonas del sur de nuestra patria, que fueron las tierras de donde surgió toda esta inspiración de Bolívar, toda esta fuerza maravillosa, porque Bolívar fue de aquí, de Angostura, directo a las altas montañas de los Andes, de lo que hoy es Colombia, la Nueva Granada. Fue de Angostura, de los calores de 40 grados, 40 grados del Orinoco, de esa pepa de sol que es capaz de derretir a cualquiera. Los ejércitos libertadores marcharon a caballo y a pie más de 5 mil kilómetros pasando por el páramo de Pizba con temperaturas a 10 grados bajo cero y nevadas. La mitad del ejército se congeló pasando las montañas de los Andes para llegar por detrás del ejército español y aplastar al ejército español en la batalla de Boyacá. Ese fue Bolívar. No fue el Capitán América. No, Bolívar fue. Nuestro Bolívar. Fueron los ejércitos libertadores del pueblo venezolano y del pueblo neogranadino. Y de allí después vino con su estrategia a Carabobo. Y de Carabobo ya habían mandado a Sucre. al sur y luego se fue al sur Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. La gloria se inició aquí en Angostura y podemos marcarla. La gloria se inició un febrero, un 15 de febrero del año 1819. Así que celebremos por lo alto y sobre todo las fuerzas militares que deben sentirse orgullosas de ser el ejército del libertador porque ustedes hermanos militares son los soldados del libertador. Son las soldadas del libertador Simón Bolívar. Hemos retomado la historia y no debemos soltarla nunca. Me decía el escultor de esta obra maravillosa, hay parte de la obra que seguramente ustedes no podrán, no han podido captar con las tomas de cámara en toda su magnitud. Vamos a ver si pudiéramos mostrarla por aquí, un poco pesada, no, tranquila, aquí está, no, tranquilo, tranquilo, aquí está en toda su obra, muestra la parte de abajo, ahí, exactamente, aquí está, la obra maravillosa que va a engalanar, por favor, y a presidir, bueno, todo, un conjunto de lugares de recuerdo. Decía el libertador y la veo sentada a ella, la India, angostura, y la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Sigamos mostrando al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Bueno, la primera operación militar de este año, ya lo anuncié el día de ayer, es una operación de ejercicio, bueno, es una prueba de músculo militar, una necesidad para el despliegue, el entrenamiento, la preparación de todo un país porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le pertenece a un país y debe trabajar en función de un país. La operación cívico-militar, bicentenario de angostura para la defensa integral de la nación será el 10 y 15 de febrero del 2018. Ya empiezan los preparativos en todas las regiones de defensa integral, las ocho regiones, en los 24 zonas de defensa integral en cada uno de los cuatro componentes y con el millón 600 mil milicianos. Imagínense ustedes todo lo que podemos hacer este año en cada región con este millón 600 mil compatriotas que se inscribieron, se alistaron en la milicia nacional bolivariana para desplegar el sistema de armas de manera correcta en todos sus pasos para desplegar las tropas y defender los objetivos estratégicos del país con todos sus pasos del antes, durante y después de lo que es el despliegue para llenar de fuerza física y moral a toda la fuerza armada, a todos sus componentes, a todos sus oficiales, a todos sus soldados, a todas sus soldadas en el despliegue de este ejercicio Operación Cívica Militar Bicentenario de Angostura 2019 para la defensa integral de la nación. Es muy importante porque ya nosotros tenemos varios años. El año pasado hicimos varias operaciones centrales, ¿verdad? La primera fue en el mes de enero, si mal no recuerdo, empezando pues el año, estaban regresando de su permiso navideño. Aprovecho para ratificar mis deseos de un feliz año a toda la familia militar de Venezuela, que Dios bendiga a toda nuestra familia militar, a todos, a los niños, a las niñas, a los esposos, a las esposas, a toda la familia militar venezolana. El año pasado hicimos varios ejercicios militares. El año antepasado también, el 2017, recuerdo, en enero, empezamos temprano. Este año íbamos a empezar en enero, pero tenemos esta cita histórica del Bicentenario y me pareció como comandante en jefe lo mejor, rendirle tributo desplegando la fuerza militar libertadora del siglo XXI, que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rendirle tributo al libertador Simón Bolívar. Sé que donde esté el libertador viéndonos, se sentirá feliz y orgulloso de ver a su patria libre, independiente, soberana y con un poder militar como hoy tiene Venezuela. Tenemos que desplegarnos, entonces. Tenemos que revisar todo lo que ha sido la evaluación y el balance de las operaciones anteriores. y de manera especial proponernos proponernos su corrección. Tenemos que ver los escenarios de amenaza. Cuando uno va a desplegar un ejercicio militar tiene que ver los escenarios probables de amenaza contra la paz del país, la integridad territorial, el respeto a la constitución, cuáles son las amenazas y la fuerza militar tomando en cuenta esos variables debe planificar la capacidad de acción para garantizar la paz, la integridad territorial, el pleno disfrute y goce de los derechos constitucionales y la independencia nacional, el desarrollo soberano, la evolución de la vida democrática del país en todos sus aspectos. Así que es muy importante todos los pasos que hay que dar hoy 15 de enero estamos dando el pistoletazo de partida para el arranque de la operación cívico-militar bicentenario de Angostura para la defensa integral de la nación 2019. Sé que va a ser maravilloso, hay que informar a nuestro pueblo, hay que informarlo a nivel nacional como acostumbramos y hay que informarlo en cada región. Es uno de los elementos que tenemos que tener a prueba, a mano, la capacidad de informar a nuestro pueblo, de comunicarnos con el pueblo venezolano en cualquier circunstancia, en cualquier situación y en un ejercicio debe probarse eso, la capacidad para orientar al pueblo, para tenerlo bien informado y para incorporarlo, para enamorarnos de sus fuerzas armadas, de su fuerza armada, informarlo bien en cada región de defensa, cuál es el plan de información y comunicación, cuáles son los mensajes fundamentales y cómo de verdad garantizamos que eso llegue a la profundidad del Consejo Comunal, de la comuna, del CLAP, del pueblo de a pie, del pueblo venezolano que es un pueblo patriota, guerrero, combativo, corajudo, es nuestro pueblo, en las zonas de defensa integral, los medios, el mensaje, en los últimos pueblos, el pueblito del país, garantizar que ahí la fuerza armada llega, se comunica, el pueblo la atiende, la entiende, se incorpora, yo quiero que esta operación cívico-militar bicentenario de angostura para la defensa integral de la nación 2019, que es la primera que vamos a hacer este año, sea la mejor que jamás ni nunca se haya hecho en Venezuela, la mejor operación de despliegue militar, de demostración de poder militar y de demostración de unión cívico-militar para la defensa del país. Vamos a empeñarnos los detalles y vamos a trabajarlos para que estemos siempre listos, siempre listos. La Fuerza Armada Nacional bolivariana como la que tenemos tiene que estar siempre lista, siempre. No dormirse, jamás. Y si descansa un poco, con un ojo abierto y el otro también. Siempre, serena, fuerte, poderosa, segura de que estamos en el lado correcto de la historia, de que tenemos la razón más grande de todas. Militares de mi patria, tenemos la razón constitucional, tenemos la razón histórica con Bolívar y tenemos la razón que nos dejó el comandante Chávez para la independencia nacional y la defensa de nuestro pueblo. Tenemos la razón y tenemos la fuerza, la fuerza, sí, la fuerza, la fuerza física, la fuerza moral, la fuerza espiritual, razón y fuerza para continuar haciendo la revolución militar, para continuar construyendo el poder militar de la nación. En este mundo nadie respeta a los débiles, ni a los cobardes, ni a los traidores. En este mundo se respeta a los fuertes, a los leales, a los que están de pie, a los que tienen dignidad y la practican y la demuestran. Hagámonos respetar por nuestros valores, por nuestra moral, por nuestra dignidad, por nuestro coraje, por nuestra valentía. Hagámonos respetar por el apego absoluto y estricto a esta hija de la revolución bolivariana, la constitución del 99. Hagámonos respetar. Venezuela no quiere conflicto con nadie. Venezuela quiere vivir en paz, en tranquilidad y transitar los años que están por venir de este siglo XXI para ver reverdecer una potencia económica, para ver consolidar el modelo social, para ver ampliarse los derechos políticos, civiles, las libertades y la democracia. Eso es lo que queremos. Democracia, libertad, prosperidad económica, seguridad social, felicidad social. Para eso queremos paz. No somos un ejército, no somos una fuerza armada imperialista, colonialista, racista. No, somos una fuerza armada libertadora. Pero la primera libertad que queremos garantizar es la libertad del pueblo venezolano. Se lo digo con mucha pasión todo lo que les digo porque lo siento aquí adentro en el corazón como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que la Constitución me mandata para estar al frente de todo lo que tiene que ver con la vida militar de la Nación. Para ejercer mi cargo como Presidente de la República Constitucional y decirle a las fuerzas militares como siempre les digo vamos adelante. Vamos a tener fe en nuestra institución. Vamos a tener fe en nuestra fuerza moral. Vamos a tener fe en nuestros planes y las armas que tenemos en las manos vamos a tenerlas bien mantenidas bien engrasadas para que si alguien osa tocar el sagrado suelo de la patria se arrepienta por mil años o más. Paz ¿Qué es lo que más queremos? Paz prosperidad mejoría felicidad para nuestro pueblo. Todo eso tiene un solo nombre ustedes saben el socialismo del siglo XXI en Cristo el Redentor así que quiero que nuestro general en jefe también haga algunos comentarios sobre los preparativos sobre toda esta necesidad de avanzar hacia perfeccionar el poder militar del país y la importancia de esta operación cívico-militar en la dirección correcta de tener un poder militar basado en la unión cívico-militar del pueblo. Bueno, muchísimas gracias a mi comandante en jefe agradezco o agradecemos su visita una visita que usted mismo planteó para ir revisando todos los aspectos necesarios para el fortalecimiento de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para iniciar las actividades de cara a este 2019 y bueno hemos comenzado el año como usted ya lo sabe obedeciendo al pueblo acompañando al pueblo de Venezuela en los actos constitucionales que se han dado en los primeros días de enero tuve la oportunidad esta mañana de felicitar cumpliendo sus instrucciones a todos los comandantes de regiones por el excelente la magistral lo lúcido la brillantez con que se condujo la operación de seguridad todas las representaciones internacionales que nos visitaron en Venezuela a propósito de su toma de posesión una excelente ejecución no hubo ningún tipo de problema y bueno por supuesto que la fuerza armada allí jugó un papel sumamente importante y además todos los demás actos constitucionales que no son poca cosa nos presentamos en el patio de honor de nuestra universidad militar a cumplir y a reafirmar nuestra lealtad a reconocer su mandato legítimo legal constitucional como presidente y como comandante en jefe para el próximo periodo y también para jurar nuevamente reafirmar nuestro juramento de patria y cuando hablamos de patria siempre siempre se toca a la fibra nacional y en esa fibra nacional muy particularmente a la fuerza armada nacional bolivariana nosotros vemos por allí con mucho no deja de ser preocupación pero siempre lo enfrentamos con mucha firmeza y con mucha decisión todas estas burlas que se hacen se trata de hacerle a la constitución de la república bolivariana de venezuela nosotros hemos aprendido a defender a proteger y amar a nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela porque la patria es precisamente eso su constitución sus instituciones sus leyes sus leyes y el juramento que hemos hecho de defenderla y además la patria es el pueblo a quien nosotros nos debemos y con quien tenemos que trabajar la defensa nacional como lo hemos venido haciendo desde el nuevo concepto estratégico operacional que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez así que estamos mi comandante en jefe empezando el año 2019 con estos actos constitucionales constitucionales y además bueno ya revisando el plan de desarrollo la continuidad del plan de desarrollo de la fuerza armada que no solamente tiene que ver con la elevación de la presta operacional sino también tiene que ver con su despliegue tiene que ver con el fortalecimiento de su doctrina tiene que ver con las ideas revolucionarias que nacieron hace 200 años con el proyecto de república de nuestro libertador Simón Bolívar retomadas por el comandante Hugo Chávez así que nos mueve mi comandante en jefe nos mueve el respeto a la constitución nos mueve ese pueblo que está en la calle nos mueven las ideas de nuestro padre libertador retomadas por nuestro comandante Hugo Chávez hay que decirlo hay que decirle todos los días al pueblo de Venezuela que la fuerza armada nacional bolivariana ama profundamente las ideas del comandante Hugo Chávez eso hay que ratificarlo sin ningún tipo de complejo sin ningún tipo de pena alguna hay que ratificar el amor que tiene la fuerza armada bolivariana por el legado del comandante Hugo Chávez retomando las ideas de nuestro libertador Simón Bolívar y por supuesto está la fuerza armada nacional bolivariana que bueno que estamos dispuestos a morir como lo hemos jurado para defender para defender esa constitución ese pueblo esas instituciones usted como magistrado supremo presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela que lo puso allí el pueblo y a fortalecer la unidad en la fuerza armada como estamos no es poca cosa mi comandante en jefe y no quiero hacer hablar de esto del liderazgo militar en la fuerza armada es un liderazgo concreto cierto un liderazgo auténtico honesto un liderazgo que se ha forjado pues en estas últimas luchas en las luchas que hemos dado en estos 20 años pero muy particularmente en estos últimos 6 años así pues que es un liderazgo que está allí y lo vemos con mucha firmeza mucha reafirmación patriótica todos los días cuando hablamos cuando conversamos y cuando vemos también hacia abajo hacia la juventud militar vemos una fuerza armada que está fortalecida en sus valores en sus convicciones en su necesidad de mantener de pie a la patria la patria es lo que nos está moviendo yo aprovecho este espacio para decirle a todos los factores internacionales nacionales que que agreden constantemente a Venezuela bueno hay una fuerza armada que está vigente cada día más consciente de su deber histórico su deber constitucional y esta tarea que usted nos ha asignado que ya es parte de la cotidianidad nuestra mi comandante en jefe bueno hemos comenzado a preparar el ejercicio cívico-militar escúchese bien cívico-militar angostura 2019 bicentenario de angostura para la defensa integral de la patria y se recogen varios conceptos y vamos a estar ya como hemos visto esta mañana estuvimos conversando con los comandantes de regiones dando las primeras a través del comando estratégico-operacional las primeras líneas gruesas del ejercicio que se van a dar como usted ha instruido en las ocho regiones estratégicas de defensa integral bajo un concepto repito cívico-militar eminentemente popular de todo el pueblo y de manera integral para que todas las amenazas que se ciernen sobre la república sean contrarrestadas con la fuerza moral militar material física que tiene la patria y darnos la paz que nosotros nos merecemos así que mi comandante en jefe estamos listos para seguir trabajando hay proyectos en marcha la fuerza armada se fortalece cada día más en su conciencia y además en su preparación no es no es cualquier cosa lo que usted ha dicho la representación que hace Venezuela en los ejercicios internacionales a veces se conoce poco de esto pero tenemos el orgullo de haber participado y de haber quedado muy bien de manera excelente seccional diría yo en todas las competencias de índole internacional y que seguimos proyectando para el 2019 y para los próximos años en el marco del plan de la patria 2019-2025 mi comandante en jefe bueno muchas gracias general en jefe ministro del poder popular también quiero saludar que están invitados de manera especial a esta reunión el mayor general pascualino Angiolillo Fernández secretario general del consejo de defensa de la nación institución fundamental moral en alto siempre firme igualmente bueno este invitado especialmente como ustedes saben ya lo he saludado el general en jefe y maestro Jacinto Pérez Arcai siempre firme siempre en la primera línea también invitado de manera especial al general en jefe y lo nombré hace una semana como consejero de defensa seguridad e inteligencia de la presidencia de la república González López general en jefe González López un hombre brillante estudioso filósofo y un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la defensa la seguridad la inteligencia la contrainteligencia internacional nacional he invitado también de manera especial a bueno siempre está conmigo jefe de la casa militar y director general de contrainteligencia militar de jezin mayor general Iván Hernández Dala y al general de división director general del SEBIN Manuel Ricardo Christopher Figuera la generación de oro pues de del renacer de la fuerza armada nacional bolivariana muy importante los criterios que ha compartido con nuestro país estamos en cadena nacional de radio y televisión en contacto con toda nuestra patria preparando la operación cívico-militar bicentenario de angostura para la defensa integral de la nación y bueno y revisando planes recursos todos revisando los recursos en bolívares en euros en petro de la inversión que hay que hacer permanentemente a veces la inversión por las mismas condiciones de la guerra económica y todo lo que ustedes conocen muy bien muy bien conoce la fuerza armada la guerra económica porque la enfrentan las calles a veces no ha permitido los niveles de inversión en moneda convertible en divisa convertible pero bueno siempre hay como atender la inversión yo pido la mayor comprensión y sobre todo sigo insistiendo sigo insistiendo que debemos tener concentrados las mentes más lúcidas y brillantes en tecnología en ciencia militar para nosotros lograr la independencia en todos los procesos de mantenimiento del sistema de armas si se puede es que lo hemos demostrado que se puede se puede mantener hacerle el overhaul a todos los sistemas nosotros aquí en Venezuela tenemos que tener un centro allí poderoso que nos permita la independencia científica y tecnológica del sistema de armas de la fuerza armada nacional boliviana independencia o nada debemos decir en ciencia y tecnología y nos permita crear nuestra propia logística y nuestros propios sistemas de armas de acuerdo al concepto y la doctrina nosotros mismos parir nosotros mismos hacer nuestras municiones todas 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 que dar un gran salto yo digo que ese salto hay que darlo a partir de esta operación vamos a ver hay mentes brillantes yo conozco mentes brillantes de capitanes de tenientes coroneles de generales mentes brillantes de capitana gente que se dedica al estudio son ingenieros científicos y tienen una mente brillante es más en la juventud militar porque esa juventud ya creció con la tecnología en la mano es como los niños y niñas que están creciendo ahora esos vuelan ha habido un cambio brusco radical tecnológico en el mundo y ya toda esa juventud viene con la tecnología en las manos vamos a concentrarnos jefes militares del país señores oficiales vamos a concentrarnos en eso en la independencia científica tecnológica y garantizar nuestro sistema de armas y nuestra logística que nosotros llegamos en un momento dado inclusive a exportar ya hay algunos aspectos donde dependíamos que ya no dependemos no voy a decir cuáles ya no dependemos en algunos aspectos importantes de la defensa de la paz del país de la defensa de la nación avancemos en eso muy importante lo pongo como centro de la revolución militar como parte columna vertebral general pérez arcay de la revolución militar lograr la independencia científica tecnológica del sistema de armas para sus mantenimientos y para su creación bueno no están los muchachos que han creado unos fusiles de alta precisión quien lo creó la mente de unos muchachos venezolanos nuestros militares y bueno pudiéramos mil cosas decir mil cosas hacer y debemos hacerlo es muy importante todo lo que tiene que ver a los que se quieran burlar de la constitución tranquilo todo el mundo que ellos hagan su juego de burla que aquí hay justicia y aquí hay ley y aquí hay un tribunal supremo de justicia que pondrá las cosas en su lugar el que quiera burlarse de la constitución y jugar a la política bueno tendrá que enfrentarse a la constitución a las leyes y a los tribunales y los tribunales pondrán la cosa en su lugar como siempre ¿cuántos juegos no han hecho ya en 20 años? ¿cuántos juegos no hicieron ahorita en el 2016 2017 pero yo le digo a Venezuela entera y le digo a las fuerzas armadas nacionales bolivianas no nos dejemos sacar de nuestra agenda constructiva de nuestra agenda de atención del país de nuestra agenda de gobierno no nos dejemos sacar del centro de nuestro esfuerzo nacional todos los días atendiendo en mi caso en el caso del gobierno todos los días atendiendo la educación pública la salud la construcción de vivienda la cultura nacional la creación de empleo la protección de los trabajadores la economía el combate contra la inflación la defensa del salario todos los días atendiendo en el caso de la fuerza armada todos los días atendiendo la paz y la seguridad del país todos los días no nos dejemos sacar si hay una perturbación producto de pretender imponer un modelo golpista de fuerza burlando la constitución todo estará en su lugar con la justicia confío en la justicia confío en la justicia de Dios en primer lugar y pido su protección máxima y confío en la justicia de mi país certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura tengan la certeza no podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela no podrá tengan la seguridad se los digo con certeza yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo tengan la seguridad absoluta yo quisiera en estos minutos que nuestro almirante en jefe comandante del CEO pudiera adelantar algunas orientaciones para que nuestro pueblo y nuestros militares que nos escuchan a lo largo y ancho del país vean la operación cívico militar bicentenario de angostura para la defensa integral de la nación 2019 del 10 al 15 de febrero y cuáles van a ser los pasos que vamos a dar por favor por favor por favor adelante vamos a ver en el mapa bueno esta operación cívico militar bicentenario bicentenario de angostura como elemento como elemento fundamental la evaluación de las amenazas como usted muy bien lo dijo mi comandante jefe bajo el diseño de la nueva arquitectura geoestratégica para luchar contra las amenazas transfronterizas que son fundamentalmente desde allí los grandes males que hemos recibido en Venezuela desde países vecinos que traen sus males acá a Venezuela entonces partiendo de allí y de algunos elementos de carácter interno que también los evaluamos mediante esta gran operación nosotros como fuerza armada nacional bolivariana ratificamos el carácter combativo de cada uno de los integrantes de la fuerza armada y del pueblo venezolano para la lucha incansable no aceptaremos injerencia extranjera de ningún tipo bajo su mando y dirección y entonces tenemos todo el sistema defensivo territorial presto y dispuesto para ejecutar esta operación que está en su fase de planificación para organizarnos desplegarnos y ejecutar esta gran operación y supervisar la acción planeada bajo dos fases fundamentales mi comandante una primera fase que es la ejecución de ejercicios de carácter específico de carácter integral ejercicios que nos va a permitir adaptarnos a los planes de campaña los planes para la defensa militar que hemos diseñado bajo sus lineamientos fundamentales y una segunda fase que es la operación la gran operación en sí que nos va a permitir simultáneamente que ejecutamos las operaciones distintas en las ocho regiones estratégicas de defensa integral las 24 zonas operativas de defensa integral terrestres territoriales y las cuatro zonas operativas de defensa integral marítimas insulares nos va a permitir esto combatir simultáneamente al mismo tiempo que elevamos el apresto garantizamos el adiestramiento y la cohesión de todo nuestro personal nos va a permitir combatir todas las amenazas simultáneamente es decir que esto va a permitir a su vez fortalezcamos la capacidad defensiva porque Venezuela nosotros bajo nuestra constitución la defensa es responsabilidad esencial del estado pero también de todos los venezolanos venezolana mi comandante muy bien aquí tenemos precisamente el mapa de planificación de las operaciones para el homenaje a los 200 años de Angostura y debemos nosotros avanzar de esta orientación general del plan de operaciones a las orientaciones específicas ya sea de región de zona de área y muy claramente ver no solamente el despliegue de la fuerza profesional que tiene Venezuela poderosa de una trayectoria y una preparación única deben sentirse orgullosos ustedes hermanos militares deben sentirse orgullosos de esta fuerza armada de nuestras academias militares de nuestras academias militares saquen pecho los cadetes de las academias militares de nuestra universidad militar bolivariana y del proceso de preparación desde que el joven o la joven entra en una academia militar y su proceso de preparación física intelectual teórica técnica moral espiritual histórica esa es la base de un poder de hombres y mujeres que tienen las mejores armas tienen las armas de la república pero están preparados un cuerpo armado de primer nivel que tenemos que llevarlo a las grandes ligas para preservar la paz porque nuestro proyecto no es tener bases militares en ningún lugar del mundo invadir países quitarles el petróleo de otros países esa es nuestra misión no la es creernos los policías del mundo amenazar a otras naciones esa no es nuestra misión nuestra misión es garantizar nuestra casa en paz nuestra amada venezuela combinar toda esa fuerza profesional hermanos hermanas de la fuerza armada nacional bolivariana con esa hermosa expresión de patriotismo que es que un millón seiscientos mil venezolanos y venezolanas hoy están en la milicia nacional bolivariana el 13 de abril el día de la milicia nacional voy a juramentar al resto de milicianos para llegar el 13 de abril a dos millones de milicianos y milicianas que deben estar mira listos para la guerra de todo el pueblo en los distintos escenarios y debemos tener las armas para que el sistema de armas llegue a la milicia nacional bolivariana bajo conducción constitucional y legal de la fuerza armada nacional bolivariana y siempre es importante reiterar esto porque las armas de la república están en manos de la fuerza armada nacional bolivariana por mandato constitucional y legal y la fuerza armada es la que la despliega la que la pone en manos del miliciano de la miliciana para que el miliciano y la miliciana vaya a sus ejercicios militares y Dios no quiera vaya a defender a plomo limpio la soberanía y la integridad territorial de Venezuela si se presentase el caso Dios no quiera Dios no dé paz con Dios todo se puede sin lugar a duda así que combinar la unión cívico-militar como principio como doctrina para la defensa de cada pueblo de cada ciudad de cada objetivo estratégico bueno se pierde de vista hay que verle la cara almirante en jefe a un millón seiscientos mil compatriotas yo les veo la cara disfruto mucho verle la profundidad de sus ojos y su mirada su pasión como se sienten orgullosos con su uniforme con su disciplina militar con su orden cerrado y cuando van a los ejercicios militares son incansables yo he visto ahí jóvenes de 20 25 años ya cuando uno tiene esa edad no se cansa nunca pero he visto también compatriotas de 60 70 años con su fusil listos para defender la patria incansable en caminata de cuatro horas por llanos por carreteras por montaña Venezuela está preparada y se está preparando para garantizar su derecho a la soberanía y a la paz sencillo como eso bueno almirante en jefe es importante señalar también mi comandante jefe la activación de los órganos de dirección el órgano de dirección a nivel nacional los órganos de dirección a nivel regional y los órganos de dirección a nivel municipal el profundo carácter popular que tiene esta operación va a permitir la integración entre las fuerzas de primera línea de primer escalón los grupos de acción rápida que se enfrentan unidades convencionales pero simultáneamente los apoyos que desde todos los estados desde todo el territorio nacional a través del empleo de la milicia bolivariana con su preparación de vida vamos entonces a garantizar de manera faseada el avance paulatino hacia la integración de la defensa incluyendo la milicia bolivariana pero también garantizando que todo el poder nacional todo el poder nacional dirigido por usted como comandante en jefe a través de todos los ministerios de todas las instituciones públicas del estado instituciones privadas la milicia bolivariana y la fuerza armada den el carácter de inexpugnabilidad de Venezuela así es la Venezuela inexpugnable la Venezuela de paz la Venezuela invencible bueno me despido de todos ustedes yo me quedo aquí trabajando un rato más para precisar detalles y para darle todo el respaldo todo el apoyo necesario a la fuerza armada nacional bolivariana y digo desde aquí desde la comandancia general del CEO del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana digo con mucha fuerza y pasión que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva que viva la unión cívico-militar que viva que viva la paz que viva que viva la constitución que viva y que viva Bolívar y Chávez que viva hasta la victoria siempre compatriota que Dios bendiga Venezuela muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias